Desde guachín soy un demonio, voy en cambio sorremoño Fum fumándome un caño, en el cole, en el baño Esa gila es una zorra, y yo gilo, soy un zorro Me la cojo sin forro, somos gilos, somos chorros Pendejo atrevido, pendejo atrevido Para mí vos sos re bobo, para mí yo soy revivo Cuando salgo a la calle gritan todos Ay que pendejo atrevido, ay que pendejo molesto y atrevido Ay que pendejo atrevido que somos, quieren chuparnos las dos bochas y al cono Su sugar baby ella no quiere un ono, quieren un hijo mío pero yo permano dono No su haber esperado como Goku y Naruto, ella quiere que le den masa, quiere que lo haga bruto Corta lo que enero con esto te hace munduto, fumo 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 y no es mi puto Lo dije como el orto, el corte de un trabalengua, capiamos resarpado y desaprobamos lengua Baby eres tiffy, es lo que le gusta a tu yegua, se llama Manuelita Azuramila, vive en Beguajo Pero ella me pica, nunca se marcho, de este pendejo atrevido ya se enamoro Esta regolosa tela se la devoro, yo nunca me ilusiono porque soy un Pendejo atrevido, pendejo atrevido, para mi vos sos re bobo, para mi yo soy re vivo Cuando salgo a la calle gritan todos, ay que pendejo atrevido, ay que pendejo molesto y atrevido Pendejo atrevido, pendejo atrevido Para mí vos sos rebobo, para mí yo sos revivo Cuando salgo a la calle gritan todos Ay que pendejo atrevido, ay que pendejo molesto y atrevido Guacha, me manda foto en bombacha Y eso que yo no tengo tanta facha Pero yo tengo la chipa y la guacha Todas quieren que les dé remolacha Me avisan por cucaracha Que ya tiene macho pero quiere que le dé hacha Yo ya estoy borracho y vos ya estás borracha Así que dale turra, bailemos la guaracha Bailemos de chengo, bailemos reggaeton Estamos al rintín, turro estamos al rompompón Turrita, coquete, moveme el chapón Yo soy Netspen y este y si eso es Amazon Antiguo, antes andaba siempre en el colectivo Ahora en cambio tengo una banda de efectivo Le colgo una chain de roca a todos mis amigos Pero yo turro sigo, 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 sigo Pendejo atrevido, pendejo atrevido Para mí vos sos rebobo, para mí yo soy revivo Cuando salgo a la calle gritan todos Ay que pendejo atrevido, ay que pendejo molesto y atrevido Pendejo atrevido, pendejo atrevido Para mí vos sos rebobo, para mí yo soy revivo Cuando salgo a la calle gritan todos Ay que pendejo atrevido, ay que pendejo molesto y atrevido Pendejo atrevido, pendejo atrevido Para mí yo soy rico, para mí yo soy religio Cuando salgo a la noche gritando Ay, qué pendejo atrevido Ay, qué pendejo apoleto y atrevido Corta o no, amigo?